Laura, bienvenida a lo que es el estudio de Hack7, para mí es un gusto tenerte aquí y para comenzar con la entrevista a mí me gustaría que platicáramos qué te lleva toda esta parte de las finanzas, o sea, ¿siempre te llamó la atención esto de los números o se fue dando de manera natural? ¿Cómo pasó todo esto? Pues mira, yo tengo la creencia de que cuando tú tienes un objetivo claro, el camino se va abriendo o las personas indicadas van apareciendo, ¿no? La verdad es que yo no es como mi profesión por la educación, mi educación académica pues soy licenciada en terapia física, pero pues ahora sí que las oportunidades fueron llegando, ¿no? A mí algo por lo que yo estudié fisioterapia pues es porque me gusta ayudar a la gente, ¿no? Y al conocer este mundo pues me di cuenta que hay otra forma en la que puedes apoyar a la gente, ¿no? Al final, pues el dinero lo necesitamos para todo, ¿no? Para las necesidades básicas, para las aspiraciones que tenemos, para los lujos a los que aspiramos llegar en algún momento, ¿no? Entonces, al yo contar con estas herramientas y poder facilitarlas a las personas que quiero principalmente y posteriormente a más personas y poder ayudar a más personas, pues te das cuenta de que es un vehículo que te puede llevar a donde tú quieras, ¿no? Entonces, el poder apoyar desde esta cancha, pues es como potencializar lo que las personas quieren, ¿no? ¿Cómo es que le das ahora sí que este asesoramiento a las personas? O sea, yo lo comentamos, o sea, estudio finanzas, entonces siempre me ha llamado mucho la atención esta parte, desde lo más acá fuerte de la bolsa de valores, las inversiones y esa parte, hasta lo más simple como lo son las finanzas personales, que tan simple no es porque creo que falta mucho esa parte. Entonces, ¿cómo es tu asesoramiento en esta parte? Pues mira, laboralmente yo trabajo en un centro de inversiones, ahí básicamente es de acuerdo a los portafolios que nosotros tenemos, los vehículos que nosotros contamos, cómo se adecuan a tus necesidades, ¿no? Hay tres parámetros que a mí me gusta tomar en cuenta cuando vas a hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? Número uno es cuánto dinero tienes, el capital, cuánto tiempo tienes y cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a tomar, ¿no? Entonces, porque en todas las industrias hay riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues que tu riesgo sea medido y que tú puedas analizarlo antes de que entres a cualquier industria, ¿no? Entonces, por la parte profesional eso, pero yo siento que cualquier cosa que hagas parte de ti. Entonces, si tú no estás bien, pues cómo va a estar lo demás bien, ¿no? O sea, cómo vas a dar algo que tú no tienes y sobre todo algo que no eres. Entonces, es de qué manera podemos estructurar ahora sí que como tu persona tus finanzas personales y a partir de ahí, pues si tú tienes unas finanzas saludables, tu emprendimiento va a estar saludable. La verdad es que el grueso de mis clientes dentro del centro de inversión son empresarios, la mayoría, ¿no? Sí, me imagino. Al principio me parecía como un reto porque decía, bueno, estas personas que ya construyeron... Exactamente, o sea, ya tienen una construcción, ya saben cómo mover el dinero y de manera efectiva, ¿no? Porque por algo están en el lugar en el que están. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar desde mi experiencia a aportarles valor a esas personas, no? A que digan, realmente este es otro vehículo que a ti te puede impulsar a llegar a otros objetivos. Que dentro de la situación actual, por ejemplo, puedas decir, yo tengo otro lugar de donde tomar recursos para seguir con mi operativa, incluso con mi flujo, ¿no? Entonces, esa es como la manera en la que a mí me gusta apoyarlos. Como partiendo de lo que tú eres, quién tú eres, qué es lo que tú necesitas y a partir de ahí, veamos lo demás. ¿Cómo empiezas con esta parte de quién tú eres? Lo comentamos y esta parte de las finanzas sanas, o sea, de lo personal que es el que tú empiezas a administrar tu dinero. Hasta en lo más básico, ¿no? O sea, como gastos que se van, gastos hormiga, por ahí les dicen. Entonces, ¿cómo empiezas primero con esta parte de sanar y de conocer como cuáles son tus necesidades? ¿Qué es como lo que te fijas, que dices, sabes que esto es como lo más básico? Por lo que empezarías. Ok, mira, hay muchas teorías de cómo tú puedes administrar tu dinero, ¿no? Hay una que a mí me gusta mucho y que es la que generalmente yo aplico. Son los seis frascos para generar riqueza de T. Harbecker. Lo explica en su libro de secretos de la mente millonaria. Aquí, pues, son seis partes en las que tú tienes que enfocarte. Primero es que el 50% de tu portafolio o de tu capital tiene que estar destinado a tus necesidades básicas. Ahí tienes que contar, pues, tu seguro de gastos médicos, tu casa, tu vehículo, la hipoteca, la renta, si es que pagas renta. O sea, todo eso que te sirve para sobrevivir. Claro. Después vamos a dividirlo en 10% por cada uno de los frascos. En el primero, pues, son las donaciones. ¿Por qué las donaciones? Yo siento que la retribución o la contribución es algo súper importante porque es cómo le puedo regresar al mundo un poquito. Un poquito lo que me ha dado. Exactamente, ¿no? O sea, al final, pues, la vida es de seres humanos, ¿no? Y de relaciones. Entonces, ¿cómo puedo compartir con alguien más el mensaje o el aprendizaje que yo ya tuve? Entonces, el 10% para contribución. El otro 10% para adquisiciones a largo plazo. Aquí, ¿qué puede ser? Que puedes comprar una propiedad. Si estás hablando del negocio, pues, algún terreno, alguna propiedad para expandir tu negocio, etc. Cualquier cosa puede funcionar, que sea adquisiciones a largo plazo. La idea con este 10% es que tú no te descapitalices. Si hablamos de una persona normal que diga, ¿sabes qué? Pues, se me descompuso la lavadora, ¿no? Y en vez de sacar el crédito, que tú tengas la solvencia para hacerlo o utilizar el crédito de manera inteligente. Que tú digas, bueno, sí saco un crédito porque me funciona para mi historial, etc. Pero es un dinero que yo ya tengo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no estás perdiendo o no le estás pidiendo a nadie algo que todavía no tienes seguro, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la idea con ese frasco. Otro frasco es la educación. Porque, bueno, pues, este mundo todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo hay que innovar. Entonces, yo tengo la creencia de que siempre hay lugar en el mercado para el número uno. Entonces, si tú quieres ser el número uno, pues, tienes que estarte capacitando constantemente, ¿no? Claro. Entonces, el 10% para eso. Y el otro 10% para una cuenta de libertad financiera. Al principio, nosotros trabajamos por el dinero, ¿no? ¿De qué manera puedo generar estos recursos? Y después va a llegar el momento en el que el dinero tiene que trabajar para ti. Claro. Hay una historia que me gusta mucho de un chico que trabajaba en UPS. Que, pues, ya sabes, ¿no? No es que tengan el sueldazo de la vida, pero él tenía una cosa que se llama el impuesto de la riqueza. Entonces, conocí a alguien, le dijo, mira, pues, te tienes que poner un impuesto de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que un porcentaje de lo que tú ganas lo vas a destinar a esta cuenta. Y en un transcurso de 20 años, el chavo se retiró millonario. O sea... Exactamente. Entonces, es la magia de la paciencia, el interés compuesto y que encuentres el vehículo adecuado. Claro. Y, bueno, el último frasco sería la parte de la diversión, ¿no? Al final, venimos a la vida para ser felices. Entonces, ¿de qué manera puedes recompensarte o premiar ese esfuerzo que tú estás haciendo, no? Entonces, es como, ¿cómo me pago ahora a mí? Y cómo veo como el fruto o los resultados, el beneficio de los resultados. De todo lo que he generado, ¿no? Exactamente. ¿En cuánto tiempo recomiendas como empezar, por ejemplo? O sea, yo empiezo como a meter mi dinero en estos seis frascos. Como para irlo sacando. O sea, por decir, ay, hoy me quiero divertir y ya destapé todo el frasco de la diversión. O cómo funciona esta parte. O sea, como en cuánto tiempo tengo como para estarlo. Yo destino, yo lo manejo. Me dice, ¿sabes qué? En un año sácalo del frasco de diversión. O en un año el de... O sea, ¿cómo funciona esta parte? Pues ahí más bien depende de tus objetivos. O sea, podrías decir de que, ¿sabes qué? Este mes, mi 10%, prefiero gastármelo en un masaje, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Lo junto tres meses y me compro la bolsa que siempre quise, ¿no? O, ¿sabes qué? Me espero un año o seis meses, dependiendo también el capital con el que cuentes, y me voy de viaje, ¿no? Pero que sea... Yo creo que el problema no es lo que haces con tu dinero, sino que no lo tengas presupuestado. Claro. Cuando está presupuestado, tú sabes que ese porcentaje lo puedes destinar. Para eso que tú quieres. Y no se trata de que nos amarremos o que digamos, ¿sabes qué? No, no puedo gastar. Exactamente. Es más bien, ¿cómo le hago para que sí lo pueda hacer? ¿No? O sea, las preguntas correctas te llevan a las acciones correctas. Entonces, si tú te preguntas de la manera correcta, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Cómo lo puedo hacer más efectivo? ¿Cómo puedo hacer que sí lo haga? ¿Cómo lo puedo lograr? Esas son respuestas, las que vayan llegando o vayas formulando en el camino. Claro. Que te van a llevar al camino correcto. Me da muchísimo gusto haberte tenido aquí. Gracias por venir a compartir un tema tan importante. Me encanta hablar de estos temas, me encanta que lo compartas. Y sobre todo, me encanta mucho la pasión con la que lo transmitas. Entonces, espero volverte a tener por aquí. Muchas gracias, Pau. Un placer. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!